En los comentarios del primer video del año, muchos de ustedes nos pidieron que habláramos del arquero colombiano que había fichado el Milan, y aunque esta mañana tocamos ligeramente el tema en titulares, vamos a aprovechar para contarles un poco más sobre Davis Vásquez y qué está pasando con él. El arquero barranquillero ya está en Milan, y luego de que hoy presentara exámenes médicos en el club, su fichaje es más que oficial. Según la prensa paraguaya, Guaraní lo habría vendido por 535 mil dólares, y el club recibirá el 50% del valor total. A sus 24 años, da el salto a una de las ligas de Europa donde han jugado grandes ídolos del fútbol colombiano, como Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata y el más reciente que estuvo en el Milan, Carlitos Vaca, donde jugó un total de 77 partidos, marcando 34 goles. Y en entrevista para el Heraldo, Carlitos dijo esto sobre Davis. Otro de los que habló fue uno de sus compañeros en Guaraní, Joan Dretz, el preparador de arqueros del club, que en conversación con As, dijo. Se podría percibir que, por su calidad y constancia en seguir mejorando, mayores metas estaban por llegar. Hay mucha competencia en el mundo de la portería, pero por su trabajo en el nivel de detalle y la mejora, diría, le da un plus más para tener esta opción. Siguiendo con los arqueros de nuestro país, Da Vincio ahora tiene como compañero a Cristiano Ronaldo. Con la llegada del bicho a la liga de Arabia Saudita, Transfer Market sacó el once más costoso de los jugadores de esa liga, en donde claramente Cristiano tiene el primer puesto. Sin embargo, en la portería, Ospina es el elegido, pues su valor actual es de 4.5 millones de euros. Pasando a Inglaterra, Oscar Estupiñán sigue marcando goles y hoy volvió a notar con el Hull City en la victoria 4-1 de su equipo ante el Wigan, y aunque con un gol medio atropellado, igual suma al equipo que es lo importante. También en el Championship, Yasser Asprilla ingresó al 64 en la victoria del Watford. Muy cerca de allí, en Escocia, Alfredo Morelos jugó 80 minutos en el empate del Rangers ante el Celtic, que de momento es líder, y todo terminó en empate a dos. En Grecia, el Olympiacos de James se está preparando porque en este mes tendrán 5 juegos más claves para el futuro del equipo, pues de momento son cuartos en la tabla con los mismos puntos que el POAC, que es tercero, pero a 10 de líder Panathinaikos, por lo que la prensa griega califica estos 5 juegos de liga y uno más de copa como el mayor desafío en la historia del club, ya que nunca habían estado en una situación tan complicada. Desde su llegada, James ha marcado 3 goles y ha dado 3 asistencias, pero ahora deberá sumar más para ayudar al club a revertir esta situación. Desde $144.000 hasta $1.800.000, así irían los abonos del Tolima para la temporada que viene. Junior tendría una pretemporada internacional en donde podría jugar partidos en Perú contra Alianza Lima, Sporting Cristal y Carlos Manucci. Hablé varias veces con el profe, pero a veces las cosas no son como uno quiere, y a pesar de que él tenía muchas ganas que yo continuara, no se dieron las cosas, dijo Juan David Pérez tras su salida del América.